Amigos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos aquí para ver un lote más mis chamacos, en este caso el lote mordedor, si verdad, o mordelón, no se ve muy bien, está muy clarito, señor mordedor, entonces debe ser lote mordedor, si cuando le damos por acá se pierde un poquito en el fondo, y vamos a ver como obtenerlo de la manera más barata, fíjense, aquí hay varias cuestiones, una pudiera ser llevarnos la skin primero, ajá, en cuenta principal, recuerden que siempre usamos dos cuentas, principal comprar lo del lote, secundaria le regala lo que resta del mismo a la principal, y bueno, una opción es esa, comprar el atuendo, pero entonces en secundaria necesitaríamos 500 pavos, estamos de acuerdo, ahora la otra, y es la que voy a hacer, que sería llevarnos los accesorios, ajá, que son más de lo que cuesta el lote, y ver cuánto nos pide, esperemos que nos pida unos 200, pero vamos a verlo, ¿sale?, recuerden, no, no hay una forma, digamos, mala de hacerlo, ¿no?, depende que quieran hacer, si yo nada más quiero el señor mordedor, pues me llevo estos dos y me dan el señor mordedor, ahora, al revés, si yo quiero estas cuestiones, si no quiero al señor mordedor, ¿qué es lo que hago? pues lo compro él en principal, ¿estamos de acuerdo?, entonces hay varias formas de hacerlo, dependiendo cuántos pavos tengan, que se quieran llevar, ajá, cuántos pavos tengan, tanto en principal como en secundaria, bueno, entonces yo aquí lo voy a hacer de esta forma, me llevo entonces en principal, cuenta principal, me llevo esto, que es un pico, oh sí, debo decirlo, está, está muy locuaz, está muy locuaz, que barbaridad, bueno, ahí está, regresamos, como siempre, no lo equipamos, y mordedura láser, este planeador que también está super, super crazy, super crazy brothers, ahí está, y le damos entonces en comprar, tampoco lo equipamos, nunca equipamos nada de esto, regresamos con la tecla que corresponde a nuestra consola, porque esto es multiconsolas, y ya estamos aquí, ok, aparentemente serían 200 pavos en cuenta secundaria, ojalá que sí, entonces, vámonos precisamente a cuenta secundaria, mis chamacos, bueno, mis amigos, ya estamos en cuenta secundaria, y fíjense ustedes, por 200 pavos, nos vamos a llevar la skin, su variante de lego, y algo así como una aleta de, aleta de, 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 tiburón, sí, una aleta de tiburón, órale, bueno, ahí está, parece que es una mochila, no, pero bueno, el caso es que esto por 200 pavos, chamacos, esto es un verdadero regalo, así que sigan apoyando con el creador Mr. Gamer, porque esto está chulo de bonito, y ustedes se van a ahorrar, chula, o sí, o sí, o sí, bueno, entonces, vamos a comprarlo, y con ello, enviamos este regalo a nuestra cuenta principal, que nos faltaría, precisamente, ver cómo queda el lote, allá, en cuenta principal, así que, vámonos, ya estamos aquí, en cuenta principal, mis amigos, y bueno, pues vamos a cancelar las compras que habíamos hecho, en este caso, este mordedor junior, adiós, mi mordedor junior, que te vaya bien, salen, ahí está, regresamos, y vean, el lote nos sigue valiendo 200, ajá, ahí está, sigue valiendo 200, así que aquí le podremos dar, y nos llevaríamos, y nos llevaríamos mordedor, por esos 200, pero bueno, vamos a cancelar mordedura láser, ahí cancelamos, también, ajá, y retachamos, ahí estamos, y entonces, quedan 500, ¿verdad?, 500 que van a estar por aquí, ajá, entonces, para un total de 700 pavitos, que eso nos va a costar, este lote, que costaba 2500, chamacos, que barbaridad, no, pues sí estaba cariñoso, pero ahí está, el ahorro, para todos ustedes, y bueno, dejen su like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el siguiente video.